Comienzo a decirte también, aparte de que te presenté a mi padre, mi papá es republicano y mi papá y yo siempre hemos discutido esta cuestión de la frontera y él repite constantemente que la frontera está abierta como senador. La frontera de Estados Unidos, la frontera sur con Estados Unidos verdaderamente está abierta y la gente entran libremente. En este momento, los tres grupos más grandes en la frontera tratando de conseguir la entrada a los Estados Unidos no son los mexicanos, no son los centroamericanos, son de dónde? Venezuela, Nicaragua y Cuba, que es lo que tienen en común dictadura. Convénceme de lo contrario. Convénceme de que yo estoy equivocado, que el sistema de migración no está roto a propósito. Bueno, nuestro sistema de migración sí está roto. Yo lo felicito, senador. O sea que papi, lo que estoy escuchando, senador, no sé si escuchas lo mismo, porque papi se está cambiando de partido, te vas a cambiar del republicano a del demócrata, papi. No, no me he cambiado de partido, yo soy republicano, pero defiendo, cuando veo una política demócrata, la que sea buena para el país, la defiendo de igual manera. Enrique, yo sé que a ti te gusta jarañar un poco en tu programa, así que yo no creo que tu padre esté cambiándose su partido. Venga acá, nunca has considerado correr para la presidencia. Bueno, los Estados Unidos tradicionalmente ha visto desafíos en la inmigración, inmigración ilegal, pero nunca como lo estamos viendo actualmente. El senador, Bob Menéndez, acaba de presentar el Plan Menéndez y me acompaña en el día de hoy. Senador, gracias por estar conmigo. Siempre un placer estar contigo, Enrique. Igual, ¿ya mejoraste la Guantanamera? Si quieres tratar, pero no sé si sabes el segundo verso. Oh, me la vas a complicar a mí ahora. Pero si no te la conoces tú o yo, quizás falle un poco. Mi papá, que también nació en Cuba, migró aquí a Estados Unidos en el año 1966, nos acompaña en el día de hoy, quise invitarlo a él. También papi, tú sí te conoces la Guantanamera, ¿verdad? Es bastante, bastante. No sé si toda la canción. Muy buenas tardes, senador. Muy buenas tardes. Un placer. Un placer, un placer. Debe estar muy orgulloso de su hijo, ¿eh? Muy, muy, muy orgulloso. Siempre, siempre lo he estado por lo gran ser humano que es. Gracias, papi. Senador, comienzo a decirte también, aparte de que te presenté a mi padre, mi papá es republicano. Mi papá y yo siempre hemos discutido esta cuestión de la frontera y él repite constantemente de que la frontera está abierta. Yo te pregunto a ti como senador, la frontera de Estados Unidos, la frontera sur con Estados Unidos verdaderamente está abierta y la gente entran libremente. ¿O eso es una exageración? No, mira, eso, respetuosamente eso es una exageración. La frontera, que es una frontera larga con México y también la de Cánada. Nadie habla de la de Cánada, donde también personas tratan de entrar, ¿no? La realidad es que es una frontera controlada, pero tiene una gran cantidad de personas, más de lo que hemos visto en el pasado, tratando de conseguir la verga en los Estados Unidos por varias razones, ¿no? Muchos de ellos huyendo dictaduras, otros de ellos huyendo el crimen, el caos de las maras y otros simplemente buscando una mejor vida económicamente, ¿no? Por todas las distintas razones vienen, pero lo que hay que reconocer es que hay más de 20 millones de personas en el hemisferio occidental, por toda Latinoamérica y Centroamérica, que están desalojados, son refugiados o están tratando de conseguir asilo o están desemplazados de sus países. Entonces, si reconocemos esa realidad que las Naciones Unidas, la Comisión de Alto Nivel de los Refugiados, reconoce que hay 20 millones en el hemisferio, sabemos que esto es un problema, entonces, hemisféricamente, no solamente un problema de la frontera del sur de los Estados Unidos. Senador, obviamente sabemos que somos el mejor país en el faz de la tierra. Todo el mundo quiere venir, quiere emigrar aquí. Pero yo veo que, en mi opinión, yo creo que la inmigración en Estados Unidos está rota quizás hasta a propósito, porque ambos partidos, los republicanos y los demócratas, se aprovechan de esto y lo usan también para buscar votos, para manipular, para asustar. Convénceme de lo contrario. Convénceme de que yo estoy equivocado, que el sistema de inmigración no está roto a propósito. Bueno, nuestro sistema de inmigración sí está roto. Ahora, si es a propósito o no, Enrique, no sé cómo decirte. Yo he actualmente tratado de tener una reforma inmigratoria integral que controla legítimamente la frontera, que preserva nuestra historia como un país de inmigrantes, que preserva el derecho de asilo, si cualificas para asilo, y que promovea el crecimiento económico basado en el impulso que grupos inmigrantes han traído a nuestro país. Y eso lo vemos en varios grupos, el grupo cubano, el grupo asiático, entre otros, cuando las grandes, mejores compañías de tecnología ahora son creados no por ciudadanos americanos nacidos en los Estados Unidos, por inmigrantes que emigraron a los Estados Unidos y empezaron nuevas aventuras. Así que yo he tratado con el grupo de ocho, con John McCain estaba vivo, pasamos un esfuerzo integral en el Senado, conseguimos 67 votos, demócratas y republicanos unidos. Desafortunadamente, en ese momento, el speaker de la Cámara, el speaker Boehner, republicano, nunca le dio un voto y falló. Hubiera pasado y la historia hubiera sido diferente. Ahora, yo sí creo que hay esos de mis colegas que les gustan el tema más que buscar una solución, porque para ellos el tema tiene valor político, pero la solución es lo que busco yo. Y por eso ofrecí este plan, que no es una reforma integral, pero sí es una vía para responder de inmediato al tema de la frontera del sur y otros elementos de inmigración en nuestro país. Hay cuatro pilares, como tú lo defines, para gestionar eficazmente este plan. Número uno, crear nuevos caminos legales y ampliar los caminos existentes para reducir la presión en la frontera. Aumentar los recursos en la frontera para procesar a los solicitantes de asilo y expulsar a las personas sin reclamos legales para permanecer en el país. Número tres, expandir la asistencia humanitaria y desarrollar financiamiento para integrar mejor a los migrantes y refugiados en países de las Américas. Y número cuatro, enfatizar, perdón, intensificar. Perdón, sí, intensificar los esfuerzos para contrarrestar las organizaciones delictivas tradicionalmente como la inmigración ilegal, los coyotes, las drogas y demás. Papi, tú tenías una pregunta también para el senador. Sí, senador, yo entiendo que bajo la administración anterior teníamos el suficiente personal para controlar la frontera y creo que bajo la administración anterior estaba bastante controlada la frontera. ¿A qué se debe, senador, estima usted la escasez del personal para patrullar la frontera en estos momentos? Bueno, con todo respeto, la realidad es que el equipo patrullero de la frontera, del Border Security y Customs, actualmente está más nutrido en sus números que en cualquier otro momento. Por cierto, el presupuesto para esos empleados en la frontera suma más que todos los otros equipos policíacos del gobierno federal, suma más que los números de agentes y presupuestos del FBI, del Secret Service, de alcohol, tobacco y firearm, por decir tres grandes solamente. Los presupuestos y los números de agentes en todas esas organizaciones son menos que los de la frontera. Y dicen que era mejor abajo del expresidente. Bueno, la realidad es que con todos sus esfuerzos policíacos en la frontera, todo era solamente de enforzar y repulsar a personas que estaban viniendo. La realidad es que miles y miles, cientos de miles de personas seguían viniendo a la frontera. Así que ni el muro paró a las personas de venir, ni la patrulla fronteriza paró a las personas de venir. Y por eso yo llego al grano de que tenemos que entender cuando hay 20 millones de personas refugiadas consiguiendo avergue, consiguiendo asilo en países en el hemisferio, si eso no se ayuda a resolver, pues en algún momento van a venir norte y vamos a tener un problema más grande de lo que tenemos hoy en día. Y también en este momento los tres grupos más grandes en la frontera tratando de conseguir la entrada a los Estados Unidos no son los mexicanos, no son los centroamericanos, son de dónde? Venezuela, Nicaragua y Cuba, que es lo que tienen en común dictaduras y personas huyendo de esas dictaduras y los fracasos en sus países de esas dictaduras. Así que esas son las realidades. En esas realidades tenemos que atenernos si queremos tener una frontera que diga que es más seguro, más tranquilo y que todavía preserva nuestra historia como un país de asilo. Imagínate si no hubiera una ley de asilo. ¿Cómo es que el exilio cubano hubiera podido conseguir una entrada a los Estados Unidos? Dicho sea de paso, vi esta mañana las primeras imágenes de cubanos que fueron reprateados de nuevo a Cuba. ¿No habrá, no había otra opción que devolver esas personas a la dictadura? Enrique, no sé los pormenores de esas personas. Le he pedido a la administración que me den un briefing en cómo decidieron que esas personas no tenían ninguna base para asilo en los Estados Unidos. Y cuando entiendo bien por qué decidieron de esa forma de repatriar a esos, entonces entenderé si actualmente era legítimo o no. No te puedo decirlo en este momento. Sí te digo lo siguiente. No creo que todas las personas que vienen a la frontera sur de los Estados Unidos y que van a pedir asilo actualmente tienen el derecho de asilo. Tenemos que entender, yo ejercía la ley migratoria cuando estaba en el sector privado y tenemos que entender qué es lo que es asilo. Asilo en los Estados Unidos quiere decir que tú tienes un temor legítimo, razonable de que vas a perder o tu vida o tu libertad en donde estás. Y basado en eso, si tienes una expectación razonable y legítima, a credible fear, como decimos en inglés, de que en lo cual ellos tratan de conseguir asilo es por una inquietud económica. Eso no va a ser elegible, por ejemplo. Pero hay esos que son sin duda elegibles. Y si eliminamos ese derecho como un país, tenemos una gran parte de nuestra historia que empezó cuando la comunidad judía vino a los Estados Unidos durante la era de Hitler y los nazis, fueron rechazados para recibir un asilo. Y después los Estados Unidos pasó la ley de asilo en los Estados Unidos. Es ese legado que queremos mantener y a la misma vez tener una frontera que es más segura. Yo creo que podemos hacerlo los dos. Muchos de mis oyentes han traído a sus seres queridos y amistades de países que se están beneficiando con este parol humanitario de Cuba, Venezuela, de Nicaragua, de Haití, también nuestros hermanos haitianos que sabemos que están en una situación muy mala, desafortunadamente, nuestros hermanos haitianos. Se está cuestionando actualmente en las cortes la legalidad del parol humanitario. Sabemos que los números se han reducido desde que se presentó y las personas están aplicando y llegando bajo el parol humanitario se han bajado de estos países mencionados la inmigración ilegal. ¿Dónde crees, senador, que esta decisión va a mantener el parol humanitario o crees que van a declarar que esto no es legal? En tu opinión. Yo espero, Enrique, que la corte vaya a mantener el derecho de una administración, no importa cuál es, de dos temas importantes. TPS, que es importante, uno de los pilares que yo sugiero es expander TPS a los grupos ya denominados, pero denominarlo de nuevo para actualmente capturar más personas. Número dos, tener parol. Tenemos gobernadores republicanos que están pidiendo más de 10 millones de trabajo en los Estados Unidos que no está siendo desempeñado por cualquier persona y dicen, miren, nosotros no hace falta personas para hacer estos trabajos esenciales en nuestro estado para promover nuestra economía, para crear más prosperidad. ¿Por qué no darle parol basado en una base que las personas tienen que ir por todos los expedientes necesarios, reviso criminal, lo demás? Y si pasan, pueden tener un parol para hacer esos trabajos esenciales. Yo quiero que cualquier americano que quiera hacer cualquier trabajo por lo más bajo a lo más alto, lo haga primero. Pero hemos tenido más de dos años, dos años y pico, donde tenemos 10 millones de trabajos en los Estados Unidos que están completamente vacíos porque no tienen alguien que quiera hacer el trabajo. Pues vamos a resolver parte del problema inmigratorio y parte del problema económico. Esos son ejemplos donde actualmente podemos hacer eso. El derecho, que diga, el poder de TPS y parol está bien establecido en la ley basado en una serie de sinfín de acciones que se han llevado a los cortes durante la última década. Yo creo que si el precedente, si los precedentes ya todavía tienen importancia en el proceso judicial, pues entonces la administración debe poder sostener la política que ha llevado. ¿En manos de quién ahora está el plan Menéndez? ¿Y a quién tienes que convencer para que esto se logre? En la mano de tus radio oyentes y de todos que actualmente quieren una reforma inmigratoria. Estos cuatro pilares. Vamos a expander y crear nuevas vías legales donde la persona tiene que ir por un proceso para asegurar que haya inmigración completamente legal y regularizada. Número dos, vamos a asegurar que esos 20 millones que están en el hemisferio, que estamos trabajando con los países en el hemisferio y con las Naciones Unidas y la Comisión de Refugiados, de ayudar económicamente a esos países para que se puedan mantener en esos países y conseguir una vida ahí y no tengan que venir norte de los Estados Unidos. Número tres, vamos a asegurar de que los coyotes, los grupos transnacionales, criminales que están traficando a los seres humanos, que le damos un golpe fuerte. No vamos a terminar de hablar de darle un golpe. Vamos a darle un golpe fuerte y tenemos las leyes. Y si estamos en cooperación con otros países en el hemisferio que se unen con nosotros en ese esfuerzo, le podemos dar un golpe mortal. Y también, obviamente, aumentar los recursos fronterizos. Por ejemplo, hay una ley que la administración congeló que yo creo que debe reemplazar que se llama The Asylum Officer Rule. Es una regla que permite oficiales de fronteriza de ser parte de decidir si una persona tiene derecho de asilo o no en los Estados Unidos. Pudiera acelerar el proceso en lugar de esperar años. Si eso se implementara, también fuera parte de regularizar la situación en la frontera y de preservar el derecho de asilo para esos que tienen derecho de asilo. Todos esos elementos que yo he ofrecido, los cuatro pilares, 28 puntos que la administración puede llevar en su gran mayoría por orden ejecutiva, por acción ejecutiva. Es algo que yo espero que ellos van a hacer, pero los más voces que se alzan en favor de tratar de proceder en este camino, lo mejor que vamos a estar en realizarlo. Viejo, ¿tú cómo ves el plan del senador Menéndez? No, yo veo que esto que está proponiendo el senador es un plan muy acertado. Creo yo que debíamos de buscar más apoyo. Yo creo que esta administración debía de dar más apoyo a lo que está proponiendo el senador, que me consta porque lo he seguido a través de su carrera, que siempre ha tratado de buscar leyes que beneficien a este país y que sean leyes bipartidistas, no de un solo partido. Y el senador Menéndez siempre ha hecho muy buen trabajo en unir y en trabajar con ambos partidos, con su partido demócrata y con el republicano, porque somos una nación. Aquí no somos un partido ni dos partidos, somos una nación y tenemos sobre todo las personas como el senador que están en altos cargos públicos, son los que tienen el deber y el poder de llevar estas leyes adelante. Yo lo felicito, senador. O sea que, papi, lo que estoy escuchando, senador, no sé si escuchas lo mismo, porque papi se está cambiando de partido. Te vas a cambiar del republicano a del demócrata, papi. No, no me he cambiado de partido. Yo soy republicano, pero defiendo. Cuando veo una política demócrata, la que sea buena para el país, la defiendo de igual manera. Enrique, yo sé que a ti te gusta jarañar un poco en tu programa. Así que yo no creo que tu padre esté cambiando su partido, pero también tenemos que alejarnos de eso. Tenemos que alejarnos de que, bueno, si yo soy republicano, soy de esta forma. Si yo soy demócrata, soy de esta forma. El país, mira, la bandera que está atrás de mí no es azul y roja. Es azul, rojo y blanco. Y la realidad es que estos temas que estamos hablando son temas no de republicanos o de mocta, son temas americanos. Hay soluciones. Lo que hace falta es la unidad para conseguir esa solución. Varios elementos de mi plan. He escuchado a mis colegas republicanos hablar de, por ejemplo, el asylum officer rule, de tener que una de las personas de la frontera pueda ser parte del procedimiento, decidir si uno tiene el derecho a asilo o no. Eso es un gran concepto. Eso no es exactamente la manera que yo lo hice en el plan, pero en elementos de eso, elementos republicanos. Eso de permisos de trabajo que hacen falta en el país, sobre todo en la agricultura y lo demás, eso es un concepto republicano. Así que no nos hace falta estar en el demócrata republicano cuando tenemos grandes problemas en nuestro país que tenemos que enfrentarnos. Tenemos que mirarlos como americanos. Yo lo miro de esa forma y además aprendí en la escuela elemental contar a 60, que son los votos que hacen falta en el Senado. Y como ningún grupo, ni los demócratas ni los republicanos, tienen 60 votos como partido y no, ningún grupo lo va a tener en el futuro, por lo menos lo que yo veo en el futuro cercano, hay que buscar formas de trabajar juntos para lograr esos 60 votos, para lograr los conceptos necesarios para resolver algunos de estos problemas. Muy bien dicho, Senador. Y que todos somos americanos, no importa el partido, los independientes también, como yo. Y asusta, lo hemos hablado anteriormente. Bueno, es lo más difícil, pero lo que yo creo que, tú sabes, lo que verdaderamente balanceamos toda esta locura. Te felicito verdaderamente, Senador, siempre por hacerlo de una manera digna, representar a tu gente y siempre alzar la voz cuando hay que alzarla, llamar las cosas como son, sin ser radical. Y el radicalismo que tenemos actualmente en el país es lo que nos tiene asustados. La mayoría de nosotros entendemos cómo funciona esto y que no somos radicales. Gracias, Senador. Ven acá. ¿Nunca has considerado correr para la presidencia? Tú sabes, Enrique, cada senador federal que se mire en el espejo ve a un presidente. Este es el primer senador federal con quien tú vas a hablar que no tiene el deseo de ser presidente de los Estados Unidos. Quiero seguir en el Senado. Tengo una oportunidad única en la historia del Senado. Un hispano nunca ha liderado el Comité de Relación Internacional del Senado. No hemos tenido las oportunidades que tenemos hoy en día. Y el Senado es una institución donde mucho se puede lograr. Quiero continuar ahí. Y si el pueblo de New Jersey me permite, espero poder continuar por un tiempo más. Pues New Jersey están muy, son muy afortunados. Em, gracias por tu tiempo. Tu equipo me prometió 10 minutos. Nos hemos tomado como 20. Papi, ¿quieres cerrar? Bueno, quiero decirle, y ya mi hijo se lo dijo, yo soy republicano. Toda la vida lo he sido. Pero pensaría cambiar tal vez el voto demócrata si se fuera Bap Menéndez el próximo candidato. Oye, oye, o sea que él votaría por ti. Él votaría por ti. Si tuviera que votar por un demócrata, mi voto sería para usted, senador. Bueno, señor Santos, gracias por ese voto de confianza. No le voy a dar la oportunidad desafortunadamente porque no me voy a postular nacionalmente. Pero si se muda a New Jersey, bienvenido. Le damos la bienvenida. Muchas gracias, senador. Papi, hay muchos cubanos ahí en New Jersey. El senador por New Jersey, Bob Menéndez, siempre un gusto hablar contigo, señor. Muchas gracias por tu tiempo. Lo propio, siempre un gran placer. Hasta luego. Gracias, amigo.